Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en el Parque Mirador, ¿si se llama Parque Mirador? Ay que pendejo, pues aquí dice, ah no te creas, Miguel Hidalgo, este es el nombre, dice Miguel Hidalgo, pero bueno, estamos en el Parque Mirador, así le decimos nosotros, la verdad no se si se llama exactamente así, pero le decimos, me refiero porque yo estudié allá arriba, miren, ese es el Quad, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño Gráfico, entonces, diseño gráfico no, pero diseño gráfico es lo que estudié, entonces estamos aquí, justo en donde da vuelta la calzada de independencia, el Macrobús da vuelta aquí, miren, entonces puedes llegar en el Macrobús, puedes llegar en carro, hay un buen estacionamiento, o puedes llegar patinando también, en esta ocasión no me vine patinando, pero me traje la Penny, porque aquí es un buen lugar para practicar, porque hay poca gente, está a gusto, está bonito, este, y hay buen piso como para que des tus vueltas, como para que aprendas, para que traigas a tus hijos a practicar y todo eso, entonces, muy recomendado para patinar también, si no quieres venir como un día de campo, a jugar fútbol, básquetbol, pero bueno, ¿para qué hablamos más? Mejor vamos a investigar un poco, porque tengo como un año que no venía al parque, entonces, quiero ver si hay cosas nuevas, que le metieron nuevos, si está limpio, si sigue bonito, y contaremos ahí algunas historias de cuando veníamos en nuestros tiempos universitarios, entonces, aquí Miguel Hidalgo, yo y Rubí, vamos a ir a dar una vuelta por todo el parque, a ver qué onda. Este parque está muy chingón por todo lo que les acabo de decir, pero también porque la Barranca de Huentitán está justo para allá, apenas vamos para allá, pero primero vamos a ver algunas zonas de aquí, está medio grande, no se dejen engañar, si está un poquito grande, miren mi escuela, qué chingona está. Algo también importante de este lugar es que es parte de lo que se le conoce como Cinema Life, aquí está, ellos son, no sé, una empresa, no sé si es parte del gobierno o qué, pero hacen cine al aire libre en varias partes de la ciudad, en el parque Alcalde es uno, aquí en la Barranca es otro, y en el parque Metropolitano es otro, y está muy chido para niños, para grandes, para todo el mundo, y este parque está chido también para venir a tomar el sal, miren como estos pellitos. Aquí en esta explanada es donde hacen el Cinema Life, con la Barranca de Fondo, de hecho, este lugar tiene varias historias, número uno, aquí veníamos a hacer ejercicio antes, nos veníamos a bajar las escaleras, este, bajar y subir varias veces, y pues está chido como ejercicio, aparte le damos unas vueltas corriendo al lugar y muy perrón. Ay, ando bien cansado porque tengo gripa. También otra cosa chida fue que aquí tocó una banda, creo que fue Porter, la verdad no estoy seguro, ya saben que yo no investigo antes de hacer videos, nomás hablo a lo menso, este, la banda tocó ahí, ahorita vamos por allá para abajo, y pues no manches, pues sí, quedó muy chido el video, toda la sesión, todo el concierto, y pues está mítico, ¿no?, que sea atrás la Barranca, la Barranca es un lugar mítico, la gente se lo toma como que hace un pinche hoyo, pero tiene algo, algo muy chido. Y la tercera historia es que aquí se cayó un trailer, les voy a poner las imágenes, este, porque no hay video, pero hay fotos, el trailer voló desde donde venimos de ahí de arriba, salió volando así, cayó aquí, hizo, desbarató todo eso, por no decir más feo, y quedó ahí tirado, completa, no manches. Neta, una escena de una película de acción, de Bruce Willis, este, el güey venía súper drogado, y dijo que lo venía correteando el diablo, entonces, yo no sé cómo no, yo no sé cómo no mató a alguien, pero estuvo muy impresionante, la neta, les voy a poner las fotos para que vean lo cabrón, por si, por si no se saben la historia. Y bueno, aquí estamos ya en la, ¿qué se le puede llamar?, en el escenario, en la concha acústica, que es esto, y vean, vean lo que les digo. Bueno, de allá venimos. Aquí tocan, una obra de teatro, una bandita, teatro, y acá atrás, está la barranca. No sé por qué, pero, no sé por qué, pero en el video no se ve tan impresionante como se ve en persona. Entonces, bueno, este lugar, alguien prendió un motor, a ver si se, a ver si no se escucha mucho en el video, pero este lugar está muy impresionante por eso, porque tiene varias historias, y para uno que estudió aquí a un lado, todavía hay más historias personales que no puedo contar. Pero sí, tiene muchos recuerdos, para la gente que estudiamos aquí en el Quad, para la gente que vive en Huentitán, y para muchas personas que son de Guadalajara, de Jalisco, y que conocen el lugar. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que no conocen el lugar y nunca han venido, pero recomiendo ampliamente que vengan. Simplemente, si no les gustan los parques, no les importa nada de esto, vengan por eso. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos hasta la parte de abajo de la barranca, no, de la barranca, la parte de abajo está allá, la parte de hasta abajo del parque. Está bien chingón aquí porque están estos miradores, y se puede apreciar aquí mucho mejor que ahí arriba. Chequen esto. Y este lugar es muy chingón para tomarse la típica foto, mira, tómame la foto. La neta es que tienen muy cuidado desde hace muchos años que venimos, y dejé de venir un tiempo a pesar de que vivimos más o menos cerca, pero sí mantienen muy limpio. ¡Qué bueno! Ay, disculpen, la voz me gangoja y que me canso muy rápido, pero ando bien enfermo. A lo mejor se me escucha la voz en el video. Entonces, bueno, banda, como verán, el parque es muy tranquilo, no hay tanta gente. No sé si los domingos se llene un poco. Entonces, la parte que vimos abajo es la parte como panorámica de la barranca, donde puedes venir a hacer un picniccito, a sentarte a contemplar la naturaleza. A nosotros nos encanta hacer eso, entonces este lugar es perfecto para eso. Y hay mucho estacionamiento, por si se quieren venir en coche. Saben que aquí se pueden estacionar muy a gusto. Si se quieren venir patinando, se pueden venir por toda la calzada, muy a gusto también. Y si se quieren venir en transporte público, se pueden venir en macrobús. Mucho mejor que esas dos primeras opciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos ya a la zona que es como tal un parquecito. Miren, aquí están los juegos, la gente que vende los globos, la comida, todo eso. Y también hay canchas de básquet, por ahí vamos a pasar ahorita por una de fútbol rápido, de básquetbol y todo eso. Pero lo que me acabo de topar, que no sabía, es esta pista del mejor piso que existe en el mundo. El piso rojito es el mejor para patinar. Vamos a calarla. O una carneta asada. Pero eso no es lo que nos importa a nosotros. Lo que nos importa es patinar un rato a todos los lugares donde podamos llegar. Y chequen este piscito. El piso rojo es el mejor piso para patinar, amigos. Aprendanse muy bien eso. Siempre parece que la pintura roja es especial para los pinches paleros y para las llantas. Esta piscita le da vuelta a toda esta área que les digo que es como para niños, que es como para las familias. Entonces, si quieres venir a practicar aquí tu deslizamiento, tu patín, tus patines, tu patineta, cualquier cosa, te puede servir aquí muy chido. ¡Suscríbete al canal! Y aquí se pone una zona medio rara. Y luego se convierte en banqueta y también la banqueta está chida. Vamos a seguir explorando. Aquí está Rubi. Miren de aquí canchita de básquet y de fútbol rápido. Súper, súper bien. Y regresamos a la entrada donde empezó el video. Quiero suponer, la verdad no sé cómo empecé el video. Pero vamos ahorita a un restaurante porque aparte de que venden cosas como pepinos preparados, fritos, refrescos, todas las cosas que venden como en los parques y sobre todo juguetes para los niños, también hay un restaurante aquí. Entonces vamos a ver qué tal está la comida porque ya está haciendo hambrita. Y antes de llegar al restaurante pasamos por esta parte que está súper chida. No entiendo por qué en los videos no se ve tan chido como en la vida real. Wow, estos lugares son los que vale la pena mucho conocer, amigos. Para la gente que no es de Guadalajara, si alguna vez viene a Guadalajara, a Jalisco, les recomiendo mucho que vengan al parque. Para mis amigos que no conocen el parque o que no suelen hacer este tipo de actividades, les recomiendo mucho que vengan a conocer, a ver la barranca, es algo muy impresionante. Y a mis amigos, no brakes, patinadores, truqueros, longboarders, penny, cruiser, lo que usen, lo que sea, en bicicleta, vengan y conozcan esa pista roja que les acabo de enseñar. Lo malo de aquí es que hay mucho niño en esa zona, entonces traten de venir un poco tarde o un poco temprano y pueden dar unas vueltas muy perronas, practicar sus giros, practicar la velocidad o practicar simplemente para todos los principiantes que habimos aquí en el canal para practicar un rato ahí patinar. Vamos a comer y no sé qué más va a seguir, pero chequen esto. Ahí todavía no abren, pero bueno, es aquí. Vamos a esperar un ratito. Aquí está la vista chida, pero está muy chida acá, ¿no? En la tierra. Bueno, este es el último recorrido del video. Estamos ya adentro del restaurante. Vamos a ver qué ordenamos ahorita y chequen la vista. Está pasada. El restaurante tiene una buena vista. Vamos a ver qué tal está la comida. Ahorita les despedimos. Ay, no mames, se me olvidó grabar. Se me olvidó grabar. Pero para que vean de lo rico que está, se me olvidó grabar, pero muy bueno. Y bueno, amigos, llegamos al final del video. Estoy aquí justo afuera de la escuela del Quad y de la, este, de donde estamos, ¿no? Del parque. Y se pueden identificar por este, mira. Aquí da vuelta el macrobús, justamente. Pero bueno, entonces espero les haya gustado el video. Espero me hagan caso y vengan. Y pues nos vemos en el próximo video, ahora sí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.